Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver cómo instalar y configurar el emulador Yuzu y algunos parámetros de nuestro sistema para así sacarle el máximo rendimiento. Antes de empezar, quiero pedirles por favor que se suscriban al canal, den like, compartan, activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones y bueno, vamos a empezar. En el canal ya había algunos videos para configurar Yuzu, pero bueno, ya se están quedando un poquito antiguos así que ya tocaba renovar este tutorial. Vamos a entrar a la página de Yuzu, vamos a dar en descarga. Si no tenemos instalado Microsoft Visual C++, lo vamos a instalar, simplemente le damos aquí a abrir en una nueva pestaña y se nos va a abrir, le damos a abrir y esperamos a que termine la descarga. Aquí le damos a aceptar y le damos en instalar. Aquí simplemente esperamos a que termine el proceso. Esto solamente es en dado caso de que no lo tengan instalado y que iba a tratar de instalar la última actualización. Entonces, ahí esperamos a que termine ese instalador. Nos desplazamos a la parte inferior y le damos en el botoncito verde de descarga y le damos a abrir al ejecutable de Yuzu. Aquí podemos dejar el instalador ahí terminando. Aquí vamos a dejar solamente esas dos opciones, a menos de que sean miembros del Patreon y hayan donado. Les van a dar un token. Si tenemos ese token, podemos marcar la Early Access, pegamos el token, lo verificamos y ya nos va a dar la opción de instalar la versión normal y la versión Early Access. Si no, no se preocupen, yo se los voy a dejar en la descripción la última versión disponible para que la puedan probar. Si no, dejamos estas dos opciones y le damos en instalar. Aquí una vez que se termine de instalar, nos va a pedir que reiniciemos. Reiniciamos el sistema para que los cambios surtan efecto. Momentáneamente le vamos a dar cerrar. Aquí en Yuzu esperamos a que termine la instalación de Yuzu. No debería de tardar más que algunos segundos. Aquí ya va a empezar a desempaquetar y a instalar todo lo necesario. Una vez que termine, le damos en salir y esperamos a que inicie por primera vez el emulador. Aquí nos dice que faltan las claves de encriptación, yo se las voy a dejar también en la descripción. Le damos OK y que si queremos compartir datos le ponemos que no. Aquí vamos a seleccionar nuestra carpeta de juegos dándole doble clic. Nos vamos a ir a donde tenemos nuestra carpeta de juegos. OK, una vez que tenemos la carpeta de juegos ya va a estar agregada, pero no nos va a detectar ningún juego porque no tenemos las keys. Lo que se dirige sería agregarlas. Nos vamos a archivo, abrir carpeta de Yuzu. Y aquí vamos a copiar los archivos que están dentro de esta carpeta. Control-C o clic derecho y copiar. Y en la carpeta de keys de Yuzu le vamos a dar Control-V o clic derecho y pegar. Vamos a cerrar esta ventanita. Podemos darle aquí a... no me acuerdo si hay una opción de refrescar. Si no nos detecta los juegos le podemos cerrar el emulador y volverlo a abrir. Aquí esperamos a que inicie y ya nos debe detectar toda nuestra lista de juegos. Lo que sigue sería descargar la Early Access en dado caso de que ustedes lo quieran probar. Si no, todas las configuraciones lo pueden hacer en la versión estable. Una vez que tengamos descargado el archivo le vamos a dar clic derecho. En Windows 11 nos tenemos que ir a mostrar más opciones. En Windows 10 les va a decir Extraer en... Y el nombre del archivo comprimido. Le damos ahí y esperamos a que termine de descomprimirse. A partir de aquí la configuración se va a hacer con la Early Access. Esta carpeta la pueden mover alguna ruta a sus documentos, a la unidad C, donde quieran. Vamos a hacerla con la Early Access toda la configuración. Pero es la misma configuración tanto para la versión normal como para la Early Access. Lo que configuren aquí y guarden se va a aplicar también a la versión estable. Obviamente hay algunas opciones gráficas que no van a estar disponibles. Así que esas opciones simplemente se las salta. Aquí lo que toca sería irnos a Emulación. Configuración. Y vamos a dejar las opciones tal cual las ven en pantalla. En general lo dejamos todo igual. Teclas de acceso directo, bueno, no hay ningún problema. Interfaz, no tocamos nada. Web, no tocamos nada. Depuración, no tocamos nada. Nos vamos a ir a Sistema. Vamos a cambiar el idioma a Español. La región, ya sea que sean de Europa o de América. Si son de América, dejamos Estados Unidos, de Europa o la región donde estén. Vamos a dejar la zona horaria en automático y el sonido en estéreo. Perfil, yo regularmente lo dejo como está. Podemos seleccionarlo y aquí seleccionamos una imagen si queremos ponerle una imagen. Podemos renombrarlo para en vez de que diga Yuzu, podemos ponerle algún nombre. Podemos agregar más perfiles. Yo recomiendo que aquí no toquen nada, lo dejen así. No pasa nada. Red, lo dejamos como está. Sistema, lo dejamos como está. CPU, lo vamos a dejar en automático. Gráficos. Si tienen gráfica AMD, lo van a dejar en Vulkan. Si tienen gráfica reciente de NVIDIA o bueno, más o menos una... En mi caso ya tengo una GTX 1050 Ti. Si tienen una similar o superior, lo vamos a dejar en Vulkan. Si tienen alguna gráfica antigua, pero también que es bastante potente, podemos seleccionar Vulkan. En dado caso de que nuestra gráfica no sea compatible con Vulkan, solamente vamos a tener disponible OpenGL y esta opción solamente para NVIDIA. AMD funciona muy mal en OpenGL. Entonces vamos a dejar esta opción de GLASM y la opción de solo NVIDIA. Para los demás vamos a seleccionar Vulkan. Vamos a dejar estas opciones activadas. En NVIDEC le vamos a dejar en GPU. En pantalla completa, ventanas sin bordes. Relación de aspecto 16-9. Y la resolución yo les recomiendo que la dejen la normal 1080p. Dado que tengan una gráfica muy potente, pueden seleccionar alguna resolución mayor. En filtro adaptable le vamos a dejar en proveedor más cercano. Y dependiendo del juego le podemos dejar en AMD FidelityFX. Esto regularmente no influye mucho en el rendimiento. Pueden seleccionar cualquiera de las dos. En la siguiente opción la vamos a dejar en ninguno. Ya dependiendo del juego podemos activar el filtro FXAA. Yo recomiendo que lo dejen en ninguno. Avanzado. Vamos a dejar el nivel de precisión. Lo podemos dejar en HIGH. Si tenemos mucha inestabilidad en el emulador. Que se cierre de repente o cosas así. Lo podemos dejar en normal. Vamos a deshabilitar B-Sync. Y vamos a activar esta opción. Esta opción la dejamos activada. Y el filtro lo vamos a dejar en automático. Audio. Lo vamos a dejar tal cual lo ven en pantalla. Controles. Vamos a configurar el número de controles que deseemos. Vamos a seleccionar controlador PRO. Y aquí vamos a conectar nuestro control. Y aquí nos debe de detectar nuestro mando. Entonces en mi casa es un mando de Xbox. Lo selecciono. Y automáticamente me detecta la mayoría de las teclas. O todas las teclas y botones. Y ya lo que sigue es irle asignando los botones. Como en cualquier otro emulador. Simplemente le dan click. Y presionan el botón que quieran. Así con todos los botones. Una vez que tengamos ya todos los botones asignados. Vamos a crear un perfil. Le vamos a dar en este caso mando Xbox. Si tienen algún otro mando. Pues ya le pueden poner algún nombre que ustedes identifiquen. Le damos OK. Y le damos en guardar. Una vez que lo guardamos. Ya nada más le damos aquí OK. Y ya tendríamos las configuraciones básicas del emulador. Ya totalmente configuradas. Lo que sigue sería irnos a los juegos. Vamos a dar click derecho en cualquier juego. Y vamos a ir a propiedades. Y aquí dentro de su perfil. Podemos ir cambiando algunas de las opciones. Dependiendo nuestras necesidades. En gráficos. Hay juegos que funcionan mejor en OpenGL. Otros en Vulkan. Aquí ya le podemos seleccionar una resolución mayor o menor. Algunas opciones. Ya esto ya lo pueden ustedes configurar a su gusto. Para que así cada juego tenga diferentes perfiles. Y no tengan que estar configurando el emulador directamente para cada juego. Entonces aquí en cada perfil. Ustedes le pueden poner una resolución menor. Resolución mayor. Que tenga un nivel de precisión normal o alto. Si quieren activarle el Benzing a algún juego. Desde aquí lo pueden hacer. Entonces ya dependiendo de sus necesidades. Pueden configurar cada perfil individualmente. Una vez que hagamos todas las modificaciones. Le podemos dar OK. En dado caso de que no quieren que se guarden. Le damos en Cancel. Lo que sigue sería instalar los updates, DLC, etc. Nos vamos a ir a Archivo. Y le vamos a dar en Instalar Archivo en NAND. De igual forma nos vamos a donde tenemos nuestros DLC o Updates. Y aquí por ejemplo tengo esta carpeta con los Updates de Super Smash Bros. Ultimate. Los seleccionamos todos. Pueden seleccionar DLCs, Updates, todo junto. Le damos a Abrir. Aquí ya nos va a decir lo que va a instalar. Y le damos en Instalar. En dado caso que no queramos le damos en Cancelar. Le damos a Instalar y va a empezar a instalar todo. Aquí ya nos va a decir que se han instalado recientemente 5 archivos. O los archivos que hayamos seleccionado. Le damos OK. Y podemos irnos a la carpeta del juego. Para ver si se activaron correctamente. En este caso es la de Super Smash Bros. Le doy clic derecho. Propiedades. Y aquí ya me aparecen los DLCs y las versiones. Y de aquí mismo lo puedo activar o desactivar. Aquí me van a aparecer DLCs, Updates, los Modes. Aquí también me van a aparecer. Y de igual forma simplemente desactivando o activando la casillita. Pues los puedo mantener activos o desactivando. Aquí le doy OK. Y sigue. OK. Le damos clic derecho a cualquier juego. Y en dado caso de que queramos ver la ubicación de guardado de algún juego. Le damos aquí. Abrir ubicación de los archivos guardados. Aquí podemos ir modificando los saves que tenemos de los diferentes juegos. En dado caso de que algún juego nos hayamos descargado algún save. Simplemente el archivo lo copiamos. Y lo pegamos en esta carpetita. Y ya tendremos la partida tal vez más avanzada. O desde el principio. Podemos borrarlas desde aquí. Y en dado caso de que no queramos tener partidas de ese juego. Lo que sigue sería abrir ubicación de los mods. En este caso voy a descargar un mod para Zelda. Voy a dar clic. Abrir ubicación del mod. Y yo les voy a dejar en la descripción esta paginita. Que dice Switch Mods. Aquí nos descargamos. No hay mods para todos los juegos. Pero para la gran mayoría o los más jugados por así decirlo. Van a tener algún mod. Aquí buscamos el mod de nuestro juego que queramos. Le damos clic en el que queremos. Le damos guardar como. Lo descargamos en alguna ubicación. Vamos a minimizar esta ventana. Y el archivo comprimido lo vamos a extraer. Lo vamos a dar extraer aquí. Y esa carpetita simplemente la copiamos. Y la pegamos en la carpeta del mod. Ay, perdón, me equivoqué. Y la pegamos. Copiamos la carpeta directamente. Podemos cerrar la carpeta del juego. Le damos clic derecho. Nos vamos a propiedades. Y aquí ya nos aparece el mod. De igual forma si lo queremos deshabilitar. Simplemente desmarcamos la casilla. Para volverlo a habilitar. La marcamos. Y damos ok. Con eso ya tenemos el mod instalado. La otra sería abrir la caché. De igual forma. Conforme vayamos corriendo el juego. Aquí se van a ir creando archivos de caché. Que podemos también descargarnos los archivos. Y copiarlos aquí. O borrarlos en dado caso de que nos den problemas. Hay veces que la caché se estropea. Y el juego funciona mal. Entonces también podemos entrar aquí. Y borrar la caché. Lo que sigue sería también. Si queremos borrar algún juego. O borrar algún elemento que hayamos instalado en algún juego. Nos vamos a ir aquí a eliminar. Aquí podemos eliminar actualizaciones. Eliminar todos los DLC. Eliminar configuraciones personalizadas. Lo que estábamos viendo en el perfil de cada juego. Eliminar la caché. En caso de que estemos corriendo en OpenGL. Y eliminar la caché de Vulkan. Podemos eliminar todas las cachés. Y eliminar todo el contenido. Si le damos clic aquí. Va a eliminar todas estas opciones juntas. Todas las opciones juntas. Las va a hacer en la última opción. Esta opción la recomiendo. Cuando van a borrar ya algún archivo. O algún juego de su disco duro. Digamos que quieren borrar Mario Kart. Porque ya no lo juegan. Primero entran aquí a Yuzu. Le dan eliminar todo el contenido en el juego. Y después borran el archivo del juego. Así ya no tienen ningún rastro en su carpeta de Yuzu. Básicamente con esto ya tendríamos el emulador configurado correctamente. Y obviamente ya ustedes pueden configurar cada perfil de juego individualmente. Para que así corra dependiendo las características de su equipo. Y las características que ustedes le pongan ahí al juego. Con esto ya tendríamos toda la configuración básica del emulador. Lo que sigue sería configurar nuestro equipo. Para poderle dar al emulador el máximo rendimiento. Entonces podemos cerrar el emulador. Y nos vamos a ir aquí a darle clic derecho en el escritorio. Le vamos a dar más opciones en caso de Windows 11. Y le vamos a dar panel de control de NVIDIA. Esperemos ahí a que abra el panel de control. Nos vamos a ir aquí a controlar la configuración 3D. Configuración de programa. Aquí vamos a seleccionar nuestro ejecutable de Yuzu. En dado caso que no nos aparezca aquí le vamos a dar agregar. Seleccionamos ya sea Yuzu Early Access o Yuzu Estable. Y le damos agregar programa seleccionado. En dado caso de que no nos aparezca. De todas maneras le vamos a dar examinar. Y nos vamos a ir a la ruta de nuestro emulador. En el caso de la versión estable. Vamos a abrir Yuzu. Esperamos a que abra el emulador. Le vamos a dar archivo. Abrir carpeta de Yuzu. Nos vamos a ir a AppData. Nos vamos a ir a Local. Nos vamos a ir a Yuzu. Nos vamos a ir a Yuzu Windows MSVC. Y vamos a seleccionar esta ruta. Le damos Control-C. Y podemos cerrar esta ventanita. Vamos a cerrar el emulador. Y aquí en la ventanita del panel de control. Le damos aquí clic. Le damos Control-V. Le damos Enter. Y nos va a mandar a la ruta de nuestro Yuzu Estable. Seleccionamos Yuzu.exe. Le damos Abrir. Y aquí ya nos lo va a agregar. Para agregar la de Early Access. En dado caso de que no nos aparezca. Nos vamos a examinar. Y aquí nos vamos a la carpetita. Donde tenemos la versión Early Access. En mi caso yo la tengo en el escritorio. Aquí es más fácil. Nos vamos al escritorio. Yuzu Early Access. Y seleccionamos el ejecutable de Yuzu. Y ya tenemos agregado nuestro programa. Y vamos a habilitar o deshabilitar las siguientes opciones. Juda GPU Todas. Filtro de texturas Calidad Alto Rendimiento. Optimización Anisotrópica Activada. Optimización Trilineal Activada. Fotograma. No, perdón. GPU de renderizado OpenGL. Vamos a seleccionar nuestra gráfica. Modo de control de energía. Máximo rendimiento. Optimización Enlazada Activada. Y Sincronización Vertical Desactivada. Una vez que tengamos estas opciones. Activadas o desactivadas. Le vamos a dar aquí en Aplicar. Esperamos allá que parpadee el panel de control. Ya que parpadeó, podemos cerrar la ventanita. Aquí les voy a dejar la configuración para la gráfica MD. Para que ustedes lo puedan checar en su equipo. Y puedan activar o desactivar las opciones que necesiten. Ok, lo que sigue sería irnos a buscar, tanto en Windows 10 como Windows 11. Le vamos a poner, ah, ok, aquí están. Ver la configuración avanzada del sistema. Así lo escriben tal cual, para que les aparezca esta opción. Vamos así. Verla. Ok, verla. Y ya me aparece aquí. Ver la configuración avanzada del sistema. Les doy clic. Y me va a abrir esta ventanita de propiedades del sistema. Aquí nos vamos a ir a opciones avanzadas. Rendimiento. Le vamos a dar aquí en configuración. Aquí los elementos gráficos del sistema. Lo pueden dejar como ustedes lo tengan. Habilitados o deshabilitados. Realmente no influye en gran medida en el emulador. Nos vamos a ir a opciones avanzadas. Memoria virtual. Le vamos a dar cambiar. La primera vez que hagan esto, tal vez tengan esta opción marcada así. Y todo lo demás deshabilitado. La vamos a deshabilitar. Yo tengo dos discos duros. La unidad C es un disco de estado sólido. Y la unidad D es un disco mecánico. Entonces mi disco más rápido es la unidad C. Así que ese voy a seleccionar. Esto solamente en dado caso de que tengan más de un disco duro. Si no, el disco que tengan. Nos vamos a ir a tamaño personalizado. E inicio y máximo vamos a poner 10.000. Este es el valor que recomiendan los que utilizan Jusoo. Ustedes pueden poner el valor que también crean correcto. Y es el valor que les recomiendo. Y el valor que me ha dado mejor rendimiento. Una vez que tengamos en inicio y máximo 10.000. Le vamos a dar establecer. Le vamos a dar aceptar. Y la primera vez que hagamos esto. Aquí otra vez aceptar. Nos va a pedir que reiniciemos el sistema. Y aquí otra vez aceptar. Reiniciamos el sistema para que los cambios surtan efectos. Lo que sigue sería irnos a buscar. Y vamos a buscar el panel de control. De igual forma si no les aparece aquí. O en Windows 10. Ponen panel de control. Y nos vamos al panel de control. Nos vamos a ir a sistema y seguridad. Opciones de energía. Y vamos a seleccionar el perfil de máximo rendimiento. En dado caso que nada más tengan uno. Pues dejan ese. Si tienen más de dos. Porque hay veces que aparece el de alto rendimiento. Vamos a seleccionar máximo o alto rendimiento. El que les aparezca como el mejor perfil. Una vez que lo tengamos habilitado. Podemos seleccionarlo. Cerramos esta ventanita. Ya con esto tenemos configurado ese perfil. Y por último nos vamos a ir a las configuraciones. Tanto en Windows 10 como en Windows 11. Y vamos a buscar gráficos. Pon acento en la A. Porque si no. En mi caso en Windows 11 no me aparece. Si no le pongo acento. Entonces no sé en Windows 10. La verdad no recuerdo bien. Pero bueno. Le ponemos gráficos. Y nos tiene que aparecer configuración de gráficos. Esta opción es casi idéntica en Windows 10. Aquí le vamos a dar. Que esté seleccionado aplicación de escritorio. Porque también hay aplicaciones de la tienda. Aplicación de escritorio. Le vamos a examinar. Y buscamos nuestro ejecutable. Tanto de Yuzu Early Access. Como de Yuzu Normal. Si utilizan Yuzu Normal. Ya saben. Nos vamos a la ruta donde estaba el ejecutable. Le seleccionamos. Le damos Control V. Le damos Enter. Y ya nos manda a la ruta donde tenemos Yuzu.exe. Este es el paso que hicimos previamente en el panel. En el de Control. Es la misma ruta. Seleccionamos Yuzu.exe. Y le damos Agregar. Yo aquí ya tengo Yuzu Early Access. El Yuzu Early Access. Obviamente le damos Examinar. Nos vamos a la ruta donde tenemos el Early Access. Lo seleccionamos. Y le damos Agregar. Y aquí ya lo tengo agregado. Así que ya no hace falta. Nos vamos aquí a nuestro ejecutable de Yuzu. Le damos Opciones. Y le vamos a dar en Gráfica de Alto Rendimiento. Y aquí les tiene que aparecer obviamente su gráfica. Le damos Guardar. También en Yuzu Early Access lo mismo. Aquí ya lo tengo seleccionado. Le damos Guardar. Ya podemos cerrar esta ventanita. Este último paso de las configuraciones de Windows es un poquito opcional. Se supone que ya en el panel de control de tanto de NVIDIA como en el de AMD ya le indicamos a nuestro emulador que utilizará la gráfica de máximo rendimiento. Entonces con esto ya tenemos todo configurado para poder correr Yuzu a el máximo rendimiento en nuestro equipo. Y bueno pues déjenme sus comentarios si les sirvió este tutorial o si tienen alguna duda para poderla ir resolviendo. Y bueno ya saben suscríbanse, den like, compartan, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Y bueno nos estamos viendo en el próximo.